Bueno, finalizó una temporada más de Amares para Siempre, una serie de televisión que os he venido analizando a lo largo de estos últimos meses en el otro canal, los capítulos y cómo se desvelan las tramas, las intrigas, el atrezo, la decoración, para todo el mundo que os interese entre bastidores, saber cómo funciona una serie de televisión, un programa de televisión. En este canal os voy a poner varios enlaces y os voy a hacer vídeos explicándoos todos estos temas. Y bueno, una de las cosas que os comenté es que hay dos tipos de series, las rodadas en exteriores, porque le sale más barato a la productora alquilar espacios, una escuela, una casa, esto es lo que ocurre en la serie Mi Hija, también emitida por Antena 3, una serie turca, que alquilan una casa, una calle, la típica calle de la ciudad que cortan al tráfico tras pedir permisos municipales para rodar una serie de televisión, una película, que se ha dado el caso, Madrid, Barcelona, Bilbao, etc. En muchas ciudades, en este caso en la de Mi Hija es Estambul, aprovechan espacios, escenarios naturales para rodar en vez de plato. Y tenemos en contraposición la serie de Amades para siempre, Antena 3 TV, sobre mesas que ya va por no sé cuántas temporadas, muy interesante. Además que esta es un tipo de serie rodada en plato, pero de estas que se graban al día no, tienen un nombre especial, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero tiene una cadencia y pueden hacerte episodios especiales según la época del año en las que se están emitiendo. Esto se hace también con los concursos de televisión, lo hablé una vez en uno de estos programas que subí, os voy a poner un enlace de todos los programas que he ido subiendo para que veáis explicados cómo se compone los diferentes programas de televisión. Bueno, pues Amades para siempre está rodada, no en días reales, pero sí según calendario. Igual que os expliqué que se rodaba, se grababan en plato, pues pasa palabra, la ruleta de la fortuna, etc. Os habéis fijado que no es directo, pero sin embargo contemplan la realidad y hacen programas especiales. Y te pueden decir en el concurso de televisión, hoy es día tal de tal mes, aunque esto se haya grabado hace 4 o 5 días o hace 2 meses. Pues en la serie de televisión, Amades para siempre, llegando el Navidad, Nochebuena, Nochevieja, ves las calles de la serie iluminadas en Navidad y justamente el episodio que se emite en Nochebuena es el que corresponde a Nochebuena del año que sea, 1978 o 79 o por la época que vayan y te lo hacen para darte más cercanía a lo que estás tú viendo. Y, hombre, puede pasar, como ocurrió el año pasado, que se metieron en otro programa o no se emitió el episodio y hubo una diferencia de unos días y el de Nochevieja se emitió un poco más tarde de lo que tenía que estar programado. Bueno, ¿qué os iba a contar? Una serie de televisión lleva mucho trabajo detrás. De hecho, os voy a poner aquí, para que veáis, toda la gente que trabaja detrás de las cámaras y no estoy hablando de cámaras, los actores ya los veis, y los guionistas. No, no, ahí un equipo de sastres, de vestuario, etc, etc, etc. Bueno, esto lo he recortado de los créditos y si Antana Trastelevisión no me suprime las imágenes por derechos de autor, que a veces me pasa en estos vídeos, habréis visto que hay un montón de gente tras las cámaras. Hay un script que es la que lleva la continuidad, hay un montón de gente de vestuario buscando que los personajes tengan un vestuario adaptado a la época de la que nos hacen creer que se está rodando. Esto es una serie que, como os acordáis de cuenta, que empezaba en 1968 hasta los ochenta y tantos, y van pasando un periodo de tiempo y hay una gente que se dedica a investigar... Bueno, te hacen fotocopias de periódicos de la época, si tienen que aparecer un personaje con un periódico en una escena. Es el periódico original que se emitió en aquella fecha, pues escaneado del registro de la hemeroteca, hecho una reproducción. O sea, hacen una copia de un periódico real para darle veracidad, al igual que se buscan el típico transistor, el típico televisor, las llaves de la luz, como os he explicado en algún episodio, o los platos y vasos de Duralex, como tenéis en esta imagen. Pero la gente cambia. Y yo mis disputas con ella las he dejado ahí. A parte de todo el mobiliario, etc. O sea, están los decorados en esta serie de televisión, estamos hablando de decorados, ambientados y pensados en la época en la que trata la serie y la película. No puede aparecer un reloj digital si en aquella época no aparecía, no existían o no eran habituales. Bueno, había un programa en la ETV2, Días de Cine, Hablemos de Cine, presentado por un presentador muy bueno. A mí me gustaban estos programas de televisión porque antes de la película te contaba el presentador cosas de la película que ibas a ver a continuación. Y a veces te decían fallos garrafales que habían pasado desapercibidos a todo el equipo de producción. Por ejemplo, contratas un montón de extras para una película de romanos y a alguien se le olvida quitarse el reloj. O aparece con un tatuaje actual que se le ve y que no se le tenía que ver. De hecho, bueno, esto ya se elige a la gente sin tatuajes o con tatuajes. ¿Por qué? Porque vas a aparecer sin ropa y en aquella época un tatuaje actual no pilla... O sea, no pilla... no, no pega para alguien que haga de romano o de bengúbulo o de griego o de soldado o de persa o del que sea. Bueno, acaba la trama muy buen equipo de guionistas. Esto, una serie normal, no tiene un guionista. Tiene un equipo porque son un montón de tramas y cada personaje es una historia. Y, bueno, aquí tenemos a doña Manolita que nos cuenta la historia de que el coronel ha asesinado a su hija dándole una sobredosis para que su hijo, que por cierto fallece en episodios posteriores en esta temporada, se ha exculpado, etc. Pues tiene la historia de doña Manolita. Tienes la del padre, la del hijo, Manolín. El abuelo que regenta al asturiano. Tienes el típico gorrón que va allí a comer croquetas gratis. Luego, el gabinete de abogados, que antes había un periódico imitando a... No sé si la que dormice... Una redacción... Luego, ahora son abogados, está Quintero, intentan ver que hay más abogados. Ha entrado Doña Visi, que se había ido, que era la típica cuatilla que representa el bien y el mal. Es la típica señora chismosa de pueblo que tiene, además, confrontación con... Benigna, que está interpretada por Annabelle Alonso. O sea, hay un montón de tramas. Y cada personaje tiene su historia, que esto le da veracidad. Lo bueno de las series es que se centran en muchos personajes. Aquí tenemos un elenco, varios de actores, y te puedo hacer un episodio, un capítulo... Aida también. Uno era de la hija, del hijo, del... Del yonki, de... Bueno, de varios. O sea, lo bueno de las tramas, estas, que son abiertas, y como hay varios personajes viviendo en un barrio o una escalera de vecinos, aquí no hay quien viva, etc. Hubo dos, una de la Antena 3 y otra de Telecinco, que se pisaron. Incluso luego se robaron protagonistas. En una hacía Fernando Tejero, de Portero, en la otra, no sé qué. Bueno, la que se avecina, y aquí no hay quien viva. ¿Os acordáis? Bueno, cada personaje es un mundo, y cada mundo nos puede traer un montón de historias. Algunas de comedia, otras de drama. Aquí, en la que os estaba refiriendo, entre estas dos... Bueno, que además, alguna, como entró de colaboración especial, y como Quintero también, entró de colaboración especial, y luego se quedaron para esta temporada, pues igual no tenía un papel predominante, o igual no tenían trabajo en teatro, o en otra serie, o cine, televisión, y les hicieron un hueco, que además está bien, para estas series, para tener enganches, tener actores de tirón. Tienes un montón de actores que no son conocidos, que igual logran el estrellato, como le pasó a Tejero, en las series estas de los pisos de bloques de comunidad, nadie le conocía, pero gustó, y a partir de ahí se lanzan al estrellato. Y aquí, muchas veces, en series de estas pequeñas de televisión, actores que son completamente anónimos, logran fama, repercusión. Bueno, ¿quién conocía a...? ¿Cómo se llamaba este cantante que hizo luego...? Bueno, yo no me acuerdo de él, pero bueno, cantó. Sí, empezó en lo serrano haciendo de coprotagonista, y luego hay gente que, oye, monta un grupo, o saca un disco, luego igual no triunfa, pero con el tirón de la serie, pues igual vende, etcétera, etcétera. O te llaman luego de secundario, te llaman para... Bueno, todos conocemos a un montón de actores españoles famosos que se han hecho... ¿Os acordáis de los hombres de Paco? ¿Cuántos actores de enganche se dieron a conocer? Bueno, hoy no voy a hablar de los hombres de Paco, que estaban en reposición, me parece, y han hecho reposición, y hicieron... Están emitiendo una segunda temporada, me parece que A3 Player Premium. Bueno, vamos a terminar hablando de la serie esta de Antena A3 Televisión. Me encanta la cabecera, la cabecera está muy lograda. Es un trabajo de coordinación de movimientos de personajes con la canción de Chenoa. Bustamante hizo en la temporada anterior la cabecera, y además buscan ambientación y decoración y figuración y una animación coherente a la época, a la temporada del año, los años 70, los años... O sea, porque si no, quedaría atemporal, como ver a un soldado romano con un reloj de pulsera. Que estos a veces se buscaban en gazapos en días de cine, por ejemplo, te sacaban fallos que a pesar de haber gente dedicada a supervisión de estas cosas, sobre todo antes que se hacían muchas escenas con secundarios porque no había tanto digitalización, ahora te pueden recrear 100.000 romanos con efectos digitales en un laboratorio. Pero antes necesitabas contratar, pues no 100.000 romanos, pero 40, 100 figurantes o 30, que esto también os lo he contado hablando de algún episodio de esta serie, como con poca gente hacen creer que pues en tal hay más gente de la que... o en clases, alumnos, etc. Os voy a intentar hablar de todas las series que os pueda interesar y si a alguien le interesa, pues conocerlos entre bastidores de estas series puede ver en... voy a hacer una serie de programas de televisión porque la tema crítica de aquí, como me bloquearon el canal, pues la voy a pasar a un canal secundario para que no me lo cierran. Bueno, pues termino ya el episodio de hoy que se está alargando mucho y terminaré hablando de... del equipo grande de guionistas que no es una persona sola porque una persona sola se volvería loca para hacer un guión de esta serie porque ten en cuenta que igual tienes 15, 20 personajes que pueden parecer secundarios pero no hay nadie en series como esta en Oikú, por ejemplo, sí mi hija es Oikú, la protagonista el padre de Mir Yandal, etc. Tienes unos malos, el amigo Ogur Mufidem, la madre de Ogur el malo Yamal, etc. Tienes una serie de protagonistas escalados y hay otras como Enamores para siempre que no puedes decir claramente este es el protagonista porque tiene la historia de la pastelera la dueña de Laida que está enamorada del cura y luego tiene la historia del cura luego la historia de los dos empleados este que era un niño así rebelde de la calle que adoptan le mete a trabajar al obrador la ex monja que la llaman por eso Sobermerengue la historia de amor entre estos dos personajes tienes la historia de Manolín con la... bueno, con su mujer que se casan porque van a tener un hijo porque se quedaron embarazados así de penalti luego tiene el aborto luego tiene la historia del padre de la... esta que es médico militar que luego se mete al Césit luego el jefe del Césit la otra que es espía la del... la del Quince en fin la historia del padre del... el del asturiano el... bueno, el padre el abuelo o sea tenemos un montón de tramas diferentes y no hay un protagonista claro de hecho cada temporada han ido variando y el que parecía un personaje que aparecía ahí de refilón en la temporada X a la temporada siguiente como ha pasado con Quintero y y la enemiga de Doña Bici que bueno os voy a hablar de de estas dos ahora para terminar bueno pues que aparecieron igual como una colaboración especial que se llama y luego se han quedado porque pues no sé igual les hicieron un buen contrato o... y les dieron un papel de peso como... esto está... los guionistas se vuelven locos a veces porque de repente este actor que ahora han contratado para esta temporada le sale un proyecto mayor una película que quiere rodar porque va a ser el papel de su vida y tiene que rodar y tiene que hacer desaparecer a ese protagonista de la serie de televisión en Siete Vidas en los primeros episodios Tony Cantó además nos cambiaron los dos personajes principales los dos protagonistas aquí si desaparece de repente de la trama alguien que yo pensé que Doña Manolita cuando se iba a marchar al pueblo le pasaría algo y que tendría que hacerla desaparecer rápidamente a veces te crean un accidente de tráfico de repente muere esto le ocurrió a Fer el de los Javis en Compañeros me parece que era la serie física o química siempre me lo iba a hacer un montón de tiempo acabaron la serie matándolo o sea hay veces que acaban una serie matándolo y hay otras veces que de repente el protagonista sufre un accidente de tráfico o de repente le mandan al hospital y mientras le tienen internado ahí en coma pues este está rodando otra una película hay veces que no no te enteras ni que desaparece si no si es una serie no es lo mismo que Dallas J.R. que te hagan o Angela Channing en Falcon Crest que te tengan que hacer desaparecer a un personaje principal en esta serie como todos los protagonistas son secundarios y si lo he dicho bien son todos protagonistas y son secundarios porque ninguno tiene un papel destacado es una no es una serie que digas Aida y es Aida y se llama Aida que Aida fue una secuela de la de 7 vidas porque triunfó por el humor así otro día si queréis la analizamos bueno ahí en Amares para siempre no hay ningún protagonista definido entonces como pueden ser protagonistas varios si durante X episodios te hacen desaparecer a alguien o no se centran en la trama de ese protagonista pues no lo vas a echar de menos a no ser que hubiese una historia candente sobre ese personaje iba a decir otra vez protagonista personaje protagonista aunque no lo sea protagonista secundario y entonces te tienen que hacer algo para terminar la historia bueno pues voy a terminar el análisis de hoy lo de Doña Visi además que ha aparecido y ha desaparecido pero nos han mostrado los guionistas con mucho acierto como a alguien que creemos mala persona la típica chismosa cotilla nos están haciendo encariñarnos con ella porque al final resulta ser una mujer inteligente que sabe idiomas que da clases particulares de inglés domina el inglés y luego nos meten la historia de esta que se ha quedado sin herencia no tiene dinero que vete a saber esto nos pueden cambiar la trama y cuando emita este episodio ya se hará y ahora está viviendo en el despacho de abogados quedándose a dormir allí la pobre mujer porque no tiene donde caerse muerta o sea tan pronto era la mala la odiada Anabel Alonso está en confrontación amigas vecinas y tan pronto te hace sentir lástima por ella y te cambian o sea sin embargo el coronel es malo pero sin embargo nos han mostrado lados buenos o sea esto es lo que te hace real de la serie tú llegas a odiar a alguien nos ocurre con Yamal en mi hija dices este hombre es muy malo en la realidad nunca es así nadie es malo malo ni nadie es bueno bueno y de hecho hay mucha gente que tú crees que es tu amiga del alma y es una HP para otra persona porque se ha portado como una y lo son pero sin embargo contigo es buena persona esto es lo que está en esta serie reflejado y es lo que le da veracidad porque si el malo es malo malo pierde verosimilitud y sin embargo todas las personas malas tienen algo de buenas y todas las buenas tienen algo de malas doña Manolita que es la buena cuando se quería vengar del coronel acusándole falsamente nos hacen ponerla en el papel de mala bueno termino hoy el episodio de aquí y otro día analizamos decorados platos sets etc muy buenos días todos los días vamos a ver